Dios te bendiga bombero Soy bombero de Nezahualcóyotl Hoy día me he preguntado muchas veces ¿Aún quiero ser bombero? Al reflexionarlo, pongo las cosas en una balanza En una parte, el servir, ayudar, los valores, la institución Mis compañeros que día a día salimos a la calle a cubrir servicios Obteniendo una sonrisa y las gracias de la ciudadanía En la otra parte de la balanza están los malos manejos de algunos mandos Que han perdido los valores de nuestro escudo como la lealtad y el respeto Hacen nosotros, los bomberos rasos Considero que hay muchas cosas que no están bien Necesitamos un cambio, una nueva forma de caminar juntos por un objetivo Necesitamos una institución mejorada, un cuerpo que vea por nosotros Necesitamos líderes, no jefes Requerimos muchos cambios para mejorar aún más Creo que lo que necesita nuestro cuerpo de bomberos es un nuevo giro Una renovación, quitar a la gente que no ayuda Que no se siente identificada con lo que hacemos Y que solo está por un sueldo No es justo que solo a algunos les den lo mejor Y a otros nada más nada Es indispensable que el reglamento sea bien aplicado En pocas palabras, necesitamos líderes que lleven al cuerpo de bomberos a un nuevo nivel Pues ahora existe un retraso de muchos años que demanda desechar los viejos pensamientos Estamos en una nueva era Existen muchos jóvenes entusiastas a quienes algunos mandos reprimen e insultan Y eso para mí no es de bomberos En mi humilde opinión, yo soy bombero Me gusta ser vulcano Y por mi institución lo doy todo Porque quienes formamos este heroico cuerpo Salimos a la calle a rifarnos a diario Mientras los jefes van y vienen cada tres años Y no hacen nada por un cambio Para nuestra institución Tampoco para el bienestar del bombero y de nuestras familias Mucho menos para la ciudadanía de Nezahualcóyotl, Estado de México Gracias